La terrorífica mitología china, los vampiros Jiangxi. Muchas veces se ha hablado del mito de los vampiros en la historia, y es un tema apasionante. El mundo está lleno de leyendas y mitologías sobre seres sobrenaturales de todo tipo. ¿Quién no ha oído hablar de historias sobre hombres lobo, fantasmas y otros tipos de monstruos? Pues en China también tienen sus propios mitos, y uno de los más inquietantes son los vampiros Jiangxi. No es nada nuevo decir que la mitología de los vampiros existe en la mayoría de los países del mundo. En cada cultura tienen su propia forma y características, y la que más conocemos en Occidente es la figura de los Nosferatu. ¿Le suena alguien de nombre Drácula? Los vampiros también han existido con diferentes nombres en Asia. En China se les llama Jiangxi. No solo son considerados chupasangres, tal como los conocemos, sino como una especie de dioses vampiros, o mejor dicho, demonios. Se lleva hablando de ellos miles de años, por lo que es un mito tan arraigado como cualquiera que podamos tener en Europa u otras partes del mundo. Los Jiangxi son seres que entran en la categoría de no muertos, y son la versión china de los vampiros que todos conocemos. Según las leyendas, se alimentan de los vivos, y los infectan para convertirlos también en no muertos. Hay una diferencia muy vistosa si los comparáramos a los vampiros de Occidente, y es que los Jiangxi son excelentes saltadores. Los vampiros tradicionales vuelan, o se mueven muy deprisa, pero los Jiangxi saltan a gran velocidad. Según cuentan las historias, es muy difícil verles en movimiento. Solo se les puede ver cuando ya están encima de alguien, y son tan peligrosos como cualquier vampiro que hayamos visto en las películas. ¿De dónde salieron los Jiangxi? Te sorprenderá saber su origen. Te lo contamos a continuación. Se puede pensar que los vampiros Jiangxi son consecuencia de fuerzas malignas o del propio diablo. Sin embargo, la leyenda comenzó hace unos 2.000 años, antes de que China se unificara. La historia y origen de los Jiangxi es bien conocida, a diferencia de otros monstruos mitológicos. Se sabe que su origen comenzó con el boca a boca de la gente. Todo comenzó cuando el emperador, Jiangxi Wang, estaba a punto de conquistar y unificar China. Su meta era juntar todos los estados que existían y hacer uno solo, poderoso y soberano. Muchos están convencidos que sin este emperador, estos vampiros de la mitología china nunca hubiesen existido. Durante las guerras de la conquista de Jiangxi Wang, muchas personas eran enviadas a las fronteras de cada estado para detener las invasiones. Tenían que viajar muy lejos de sus hogares y muchos de ellos morían luchando. El devolver los cuerpos de los muertos en batalla era muy complicado y la mayoría de las veces eran enterrados o dejados donde morían. Las familias de los que morían en las lejanas batallas lo pasaban muy mal al no poder dar sepultura a sus seres queridos. Por este motivo, lo compensaban haciendo rituales funerarios realizados por sacerdotes taoístas. Estos rituales taoístas consistían en contactar con el alma y los cuerpos de los que habían muerto en la guerra. Los sacerdotes les daban instrucciones a los muertos para que pudieran regresar a sus hogares. Básicamente, hacían que las almas volvieran a los cuerpos de los fallecidos y que comenzaran el retorno a casa. Como los sacerdotes taoístas daban por hecho que los cuerpos ya estarían rígidos y con dificultad para moverse, les decían que volvieran saltando. En este sentido, se entiende que el término jianxi se traduzca como cadáver rígido. Lo que pasó es que los cuerpos no volvían a sus hogares y los familiares asumieron que algo había ido mal en el ritual. Tenían confianza absoluta en los sacerdotes taoístas, por lo que pensaron que algo maligno se había interpuesto en el regreso de sus seres queridos. Comenzaron a escucharse rumores de que los cuerpos habían sido poseídos por espíritus malignos en lugar de su alma original. Dicho de otra manera, los muertos contactados en los rituales se habían convertido en demonios. La creencia de que los muertos en remotas batallas se habían convertido en entidades maléficas se extendió por gran parte del territorio chino. Se decía que rondaban solo de noche y su aspecto era de una palidez extrema y aterradora. Al contrario de los vampiros occidentales, no podían escapar de sus sepulturas. Solo podían vagar por el mundo si no habían sido apropiadamente enterrados. Esto es algo muy común en las guerras, por lo que se pensaba que había miles de no muertos que se alzaban del sitio donde habían caído luchando. Se pensaba también que la luz de la luna los reanimaba y permitía levantarse por la noche. Su aspecto coincide con el que se les daba a los vampiros en el este de Europa. Tenían una palidez extrema, uñas largas y unos dientes muy afilados que parecían los de un tiburón. Su aliento era hediondo y los ojos brillaban en la oscuridad. Sin embargo, la diferencia con otros vampiros más conocidos es que no bebían sangre. Cuando hablamos de vampiros, pensamos en criaturas con largos colmillos que beben la sangre de sus víctimas. En el caso de los vampiros chinos, jianxi no es sangre lo que buscan. Los jianxi se alimentan de energía y la fuerza vital de sus presas. Según la cultura china, si una persona es desprovista de su energía vital, muere al poco tiempo. Para los vampiros chinos, es la vida y la tienen que absorber de los incautos que caen en sus garras. Por esto, es importante no andar por la noche en lugares donde se sospecha que hay jianxi. Básicamente, son las mismas precauciones que hay que tomar con los vampiros europeos que todos conocemos. Los métodos para protegerse de los vampiros jianxi son algo diferentes a los habituales. Si nos encontramos con uno de estos vampiros, una de las maneras más básicas es tirar al suelo una bolsa con monedas de oro. Hay que dejar las monedas de oro esparcidas por todo el suelo, lo cual hará que el vampiro se detenga y cuente todas las monedas que hay. Lo cierto es que el sistema de las monedas se parece mucho a una creencia similar en Europa, pero cambiando las monedas por semillas de mostaza. Los vampiros parece que tienen debilidad por contar cosas tiradas por el suelo, tanto en China como en Occidente. Otro método más sencillo para protegerse es llevar un símbolo relacionado con el taoísmo. Si alguien es atacado por un jianxi, tiene que poner el símbolo en su frente y así quedará paralizado durante un tiempo. No podrá saltar ni hacer movimientos, lo cual se puede aprovechar para huir. Lo cierto es que el vampirismo ha formado parte de la cultura de muchos países del mundo. De la misma manera que nosotros tenemos nuestros vampiros, en Asia tienen los suyos. En China, los jianxi son una parte importante de su historia y se ha convertido en una buena temática para hacer novelas y películas. Es, básicamente, lo que se hace en Occidente también. Las historias de los vampiros chinos se llevan escribiendo más tiempo de lo que la gente piensa. Algunos de los primeros escritos datan de la época de la dinastía Qing. Desde hace siglos se han utilizado estos seres mitológicos para encarnar al mal. Al tener los jianxi la habilidad de cambiar de forma, como los vampiros tradicionales, se han usado para plasmar muchas entidades diferentes asociadas al diablo y todo lo maligno. Esto ha sido inspiración en muchas novelas y películas, sobre todo en tiempos modernos. Debido a su aspecto deteriorado, donde se ve claramente que están muertos, muchos han teorizado sobre si son vampiros o zombies. Como se ha podido ver, están más cerca de los vampiros, aunque no sean exactamente iguales al estilo Drácula de Bram Stoker. No vuelan o flotan como los vampiros normales, sino que saltan. Esto le puede resultar gracioso a muchos, hasta que se encuentran con una de estas malignas criaturas. Tampoco beben sangre, sino que chupan la energía de sus víctimas, hasta matarlas y convertirlas en jianxi también. Algunos piensan que directamente lo que absorben es el alma de la gente. Una vez que han quitado y se han alimentado del alma de sus víctimas, éstas se levantan para absorber el alma de otras personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!